El alcalde Alejandro López Caballero dio la bienvenida a la Policía Municipal a 28 nuevos elementos egresados del ISPE. Durante la ceremonia de graduación de estos jóvenes técnicos preventivos municipales del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, López Caballero destacó la trascendencia de contar con nuevos policías que velarán por la protección y seguridad de los hermosillenses. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto Munro Palacio, mencionó que una tarea primordial de los gobiernos municipales es garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos, lo cual confía que cumplirán estos nuevos elementos entre quienes se encuentran 14 varones y 14 mujeres. En la ceremonia se firmó el convenio de colaboración entre el ISPE y el Ayuntamiento para lanzar la convocatoria y reclutar más agentes para esta capital.